Hola, hola amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia trayéndote un nuevo vídeo de código abierto. El día de hoy te mostraré cómo colocar subtítulos en Kodi. Kodi, el Media Center por excelencia, Media Center Open Source, que ya hemos visto en mi artículo y en vídeos anteriores, nos sirve para ver nuestras series favoritas, manga, películas, escuchar nuestra música, etcétera, etcétera. Te recomiendo que veas mi artículo en mi blog videojuegos y open source o los anteriores vídeos. Normalmente todo el contenido que podemos ver a través de Kodi viene en inglés. Si no manejas bien la lengua inglesa, pues una buena opción es colocarle subtítulos a Kodi. Así puedes consumir este contenido sin ningún problema y contrario a lo que pudiera parecer, agregar subtítulos es muy sencillo, por lo cual vamos a ver cómo se hace. Vamos a ejecutar Kodi. Yo uso Kodi versión 18, pero la forma de instalar es muy parecida para las versiones anteriores. Debemos agregar los subtítulos como un addons o plugin más, por lo cual nos vamos a la sección de addons. Aquí vamos a instalar desde el repositorio. Los subtítulos vienen incluidos como un addons oficial de Kodi, por lo que lo encontramos en el repositorio oficial de Kodi. Le damos clic y aquí están todos los tipos de addons, las categorías que podemos instalar. Nos vamos al final y le damos clic a subtítulos. Estos son todos los subtítulos que podemos agregar, es decir, los addons para manejar subtítulos. ¿Qué les recomiendo? Normalmente pues uno puede instalar solo uno, pero a veces una película o serie o vídeo que estemos mirando, ese plugin puede que no tenga los subtítulos para ese contenido que estamos viendo en ese momento. Por lo cual es bueno tener de dos a tres plugins para manejar subtítulos. Así, si uno no tiene los subtítulos, pues los otros dos posiblemente sí. ¿Cuáles son los que les recomiendo yo? Bueno, así que yo uso argentin.net. Le damos clic, nos sale el tamaño y la única opción disponible porque como no lo tenemos aún es instalar. Le damos clic, él se va a descargar e instalar. Como son pequeños no demora nada a instalar. Si ya lo tenemos instalado, ¿qué otro les recomiendo instalar? Bueno, opensubtítulos.org. Opensubtítulos.org ahorita está en el medio de las noticias, porque por medio de un zip, supuestamente de subtítulos, se detectó que un hacker o una persona mal intencionada podía inyectarnos código malicioso en nuestro CODI. Si mantienes actualizado tu CODI, esto ya fue corregido con unas actualizaciones que sacaron los desarrolladores de CODI, por lo cual es seguro actualmente ya instalar opensubtítulos.org como add-on para manejar nuestros subtítulos. Le damos clic y le damos a instalar. Ojo, para usar opensubtítulos.org, debemos ir al sitio web de opensubtítulos.org y crearnos una cuenta. Es totalmente gratuita. Al crearnos una cuenta vamos a tener un usuario y contraseña para poderlo configurar. Mientras no tengamos eso, nos va a salir un mensaje diciendo que debemos configurar nuestro login y password para eso. Bien, entonces le damos clic a instalar. Él se va a descargar e instalar. Ya se instaló. ¿Qué otro les recomiendo instalar? Subtítulos.es. Le damos clic, clic a instalar, se va a descargar e instalar. Ya está instalado. Listo, ya tenemos tres add-ons para manejar subtítulos. ¿Cómo podemos ver los add-ons que tenemos instalados para subtítulos? En caso dado que queramos eliminar uno o borrarlo por X o Y razón. Bueno, podemos entrar a mis add-ons. Bajamos a subtítulos. Le damos clic a subtítulos y estos son los add-ons que tenemos para subtítulos. Por ejemplo, para agregarle el login y el password a opensubtítulos.org. Le damos clic y aquí en configurar sería donde le agregaríamos el login y el password a la cuenta de opensubtítulos. Bien. ¿Cómo podemos también? Bueno, de paso también si queremos eliminar uno, pues aquí ya nos da la opción de desinstalar. ¿Cómo podemos usar los subtítulos? Bueno, fácilmente. Por ejemplo, si vamos a ver una serie con Exodus, por ejemplo, digamosle que una serie de acción, por ejemplo, Gotan, por ejemplo, temporada 1, Selina Kyle. Bien. Aquí está descargando los que tienen este streaming disponible. Ya depende de tu ancho de banda, de tu velocidad de internet. Para que no se demore tanto. Vamos a escoger este, por ejemplo. Apenas empieza. Entramos a subtítulos. Descargar. Y aquí nos aparecen los subtítulos. Bien. Le damos clic al que queremos activar. Y con eso ya nos sale nuestra serie, película, manga, etc. Con subtítulos en español. Bien. Con eso ya termino mi video. No sin antes invitarte a que si te sirvió este video, si te fue útil, por favor, compártelo con tus contactos. No te va a tomar mucho tiempo. Y a mí me va a servir a que otras personas conozcan mi trabajo. Recuerda, la información es poder y compartida mucho más. Chao, chao. Nos vemos en internet. Chao. Chao.